Cristian Tavo y Rodrigo López son los últimos refuerzos de Pumas. Finalmente se cubrieron las posiciones que buscaba el turco en el cierre de mercado de fichajes. Y tras la salida de Jorge Rubalcaba, y después de que se cayera el fichaje de Andrés Montaño, el equipo apretó el acelerador y adquirió un mediocampista y un atacante que puede jugar por la banda. A estas alturas supongo que ya saben que Tavo viene de un presente no tan positivo con Cruz Azul, por lo que fue cedido por un año con los universitarios. En cambio, Rodrigo López sí fue adquirido en compra. Pero ahora vamos a lo importante, ¿de qué van a jugar cada uno? ¿Qué pueden esperar los Pumas? ¿Son buenas variantes tomando en cuenta el plantel actual? Empecemos con Cristian Tavo. Con el uruguayo, Mohamed cubre finalmente ese puesto que buscaba tras la salida de Rubalcaba. Y tiene principalmente el recambio de Eduardo Salvio, el atacante. Generalmente lo puedes colocar como un extremo por derecha, aunque puede interactuar a perfil cambiado o en ocasiones como media punta. Si tomamos en cuenta su paso por el Puebla, que fue donde se vio su mejor nivel, normalmente era parte de uno de los extremos pero tenía la capacidad de tomar la pelota detrás del mediocampo y generar cambio de ritmo, así como ayudar a dar pases clave en el último cuarto. A estas alturas el rendimiento de Tavo no ha sido el mejor. En Cruz Azul no logró revalidar el nivel que se le vio en el Puebla y era más un actor secundario. Lo que intuyo es que el charrúa tendrá que pelear el puesto para el once del turco. Donde seguramente será colocado para ir más como un interior y su principal competencia será el propio Toto Salvio. Si me parece un buen movimiento, creo que es más bien un volado. Por su parte, Rodrigo López es un caso bastante curioso. Si algunos, todavía no lo saben, tuvo un paso por las fuerzas básicas de Pumas, aunque su debut se dio hasta Querétaro, donde terminó su formación. El fichaje de López representa la búsqueda para solucionar problemas que ha tenido la doble contención de Pumas en los retrocesos y labores de dinámica para pasar a la ofensiva. Por ahora, Ulises Rivas y Caicedo son la pareja titular, pero si han visto los partidos, es uno de los puntos débiles del once. Rodrigo López en el Querétaro es un gran prospecto. Si bien no ha sido titular indiscutible, ha alternado en los gallos con Jordan Sierra como titular y suplente, así como un recambio de Duarte. Normalmente es un jugador que tiene mayor presencia por el lado izquierdo, pero que puedes ver llegando por el otro costado o con presencia en el centro o los tres cuartos de campo. Pero igualmente, si el partido lo permite, se encarga de hacer labores más defensivas, o sea, de recuperación, y no pasar tanto al ataque. Creo que su llegada se da para que pueda convertirse en el compañero de Caicedo en la mitad del campo. Pero igualmente me interesa ver qué tanto puede pisar el área y disparar de primera intención. Algo que Montaño podía ofrecerte. Por ahora, la buena noticia es que tanto Tabó como López tienen la fecha FIFA para adaptarse al equipo. Pero tú, ¿qué piensas acerca de estos fichajes? ¿Piensas que son buenas piezas que vendrán a aportar al equipo de Pumas? ¿O simplemente pasarán sin pena ni gloria?